Hemos renovado la cara del Hospital Universitario del Valle Evaristo García para brindar una mejor atención a los usuarios. Las obras incluyen la remodelación de las salas Anafran, donde se les brinda atención a los niños y la de alto riesgo obstétrico para nuestras mujeres gestantes, que ya cuentan con un área más cómoda y humanizada. Seguimos apostándole a fortalecer toda nuestra red hospitalaria en el Valle del Cauca. Dentro de estas reformas, el Hospital Universitario del Valle consta con nuevas instalaciones de la sala Anafran, la cual le brinda atención a los niños y al alto riesgo obstétrico. Estas salas cuentan con 17 camas de atención a niños en proceso de cirugía y ofrece espacios más cómodos para los pacientes y sus familias. Desde la oficina de planeación podemos evidenciar, por ejemplo, la entrega del fluoroscopio, que cambió totalmente el área de imágenes diagnósticas y el servicio en general. La sala de Anafran, que va a mejorar todo el servicio para la pediatría. La sala de alto riesgo obstétrico para la población gestante. Y el cerramiento del hospital, que ha cambiado totalmente la presentación, la imagen del hospital y que además ha generado seguridad en todo el perímetro del hospital. Eso también va a generar una dinámica de ambiente, porque también la parte de jardinería y todo se está recuperando y nos va a permitir un entorno más agradable tanto para el cliente interno como externo. El tema del cerramiento, la sala de Anafran y el aro alto riesgo, sí, son un convenio, son el resultado de los recursos de un convenio del hospital con la gobernación del valle. El fluoroscopio es un área que cambió totalmente la dinámica de ese espacio, es un sitio totalmente cómodo, con una imagen totalmente bonita, agradable. Otra reforma importante que presenta el hospital universitario del valle es el cerramiento del área perimetral de la institución, con 904.013 metros en la zona perimetral, con el fin de brindarle mayor seguridad y comodidad a nivel personal, a los pacientes y a sus familiares.